La sala plena de la Corte Constitucional determinó que en Colombia es importante que se amplíe la cobertura gratuita de la vacuna contra el virus del papiloma humano, afirmó la Corporación Judicial que esta debe ser también aplicada a todas las niñas que no estén escolarizadas. El pronunciamiento lo hizo el alto tribunal al ampliar los alcances de la ley, que solo permitía dicho tratamiento a niñas que estuvieran entre cuarto de primaria y séptimo de bachillerato. Los demandantes argumentaron que aplicar la vacuna solo a niñas escolarizadas resultaba abiertamente discriminatorio contra aquellas que no estuvieran en los centros educativos.